Hola chicas, bienvenidas a esta, su cocina de Puebla, su mesa. Miren, estamos aquí limpiendo el jardín y me estoy dando cuenta que el árbol que tenemos de manzanas está repleto, chicas. Miren nada más cuánta manzana tiene este arbolito. Miren nada más esto. Creo que de aquí es donde vamos a agarrar para nuestros chiles en hogada, chicas. Porque miren nada más cuánta manzana hay. Y pura orgánica, chicas. Nada de que le echemos cosas que no debe. Puro fertilizante de borreguito. Miren nada más este. Árbol lleno de manzanas. De aquí vamos a coger para nuestros chiles en hogada. Para que hagamos esa deliciosa receta que cumple 200 años. Miren nada más, miren esto. Cuánta manzana tenemos. Así que miren, chicas, también mi flor tan hermosa que está mi árbol de tulipán. Que miren cómo está lleno de flores. Y mi adarito, que ese es el que siempre está cantando como siempre. Bueno, chicas, Dios me las bendiga. Y nos vemos en el próximo video para hacer nuestra nueva receta que tengamos. Y miren nada más esto. Cuánta manzana hay acá. Es increíble esto. Y miren, no es un arbolito que esté repleto de hojas. No es un arbolito nada. Miren, es una ramita solo. Pero miren nada más cómo Dios nos bendice con tanta manzana. Que disfruten su día, chicas, chicos. Y nos vemos en la próxima receta. Y de aquí vamos a tomar para nuestros chiles en hogar. Nuestra manzana. Miren nada más. ¿Eh, chicas? ¿Qué les parece? Miren, lleno de manzanas. No cabe duda que Dios nos bendice. Y nos seguirá bendiciendo a todos. Porque ya somos 52 en el canal. Bendito sea Dios. Yo nunca pensé que llegáramos a eso. Les agradezco mucho a todas mis suscriptoras. Que Dios me las bendiga. Y mis suscriptores igual. Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, chicas.